Hola, hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal En el día de hoy voy a estar mostrándoles las cosas más baratas que encontré en la página de compra Chain Ustedes saben y si no lo saben, les digo yo soy cubana y como cubana al fin, cuando vamos a hacer una compra siempre, siempre, siempre estamos buscando como cuáles son las ofertas y yo tengo experiencia en esto porque antes de ser compradora normal de Chain yo compraba para traer cosas hacia Cuba y venderlas yo no viajo, nunca he viajado a Estados Unidos pero lo que hacía era comprar en la página a través de unos cupones de descuento que les voy a dejar por acá en esta página es donde he encontrado los mejores cupones casi siempre un poquito más que los que te ponen generalmente cuando vas a hacer el pago el cubano siempre juega con todo esto porque andamos justitos de dinero y además de esa manera si era un negocio como en ese momento para mí tenía que aprovechar cualquier rebaja para vender las cosas acá y que no fuera tan caro pero bueno, resumiendo este tema de la venduta que ya no lo hago porque hay demasiada competencia y además le resulta más barato a las personas que pueden viajar por sus propios medios yo tenía que hacer otra vez una paquetería y ya siento que no es algo que me pueda funcionar pero hace un mes tuve la suerte que yo y unas amistades queríamos hacer una comprita entonces nos reunimos entre todos y con una paquetería que me cobraba 6 pesos la libra que vendría siendo lo más barato que te puedes encontrar a veces la puedes encontrar en 5 pero no tenemos la seguridad de que sean buenas y les voy a mostrar las cositas que compré yo como cubana que estuve ahí revisando, revisando como una semana y dije, esto es la oferta, es lo más barato y además me parece que está buenísimo y que me va a resolver mucho en la casa y de hecho me va a ayudar con este reguero que ven aquí atrás que lo vamos a organizar también cuando me ponga a responder preguntas voy a empezar con algo que ustedes saben que a mí me encanta es un set de esponjitas esto para las niñas, las muchachas, las mujeres de casa les va a encantar esto me costó menos de 2 dólares y trae muchísimas las hay de este tamaño pero también las hay más pequeñitas aún y esta se usa mucho en el maquillaje para el tema de que te la colocas en el dedo chiquitito y cuando estás maquillando a una persona puedes apoyarte en la cara y usar la brocha con los otros dos dedos y bueno, si las acabo de contar y son 13 me parece increíble salen en muy buen precio y sigamos con el precio en producto ups, no pretendía hacer eso tenemos por acá esta cosita que se van a estar preguntando que es mal pensado no es eso que están pensando es otra cosa este frasquito es para rellenarlo por aquí abajo ¿saben? se le pone al pitoquito de un perfume le quitas la parte del dispensador y puedes rellenar este pomito para llevar tu perfume siempre a donde vayas porque una recomendación que he visto una persona que hace videos sobre perfumes dice que para que te dure más o proyecte más durante el día te lo debes retocar en algún momento cuando quieras entrar a un lugar así se siente más fuerte el olor no voy a ser absolutamente positiva con todo realmente es mi opinión yo veo esto muy útil igual que las esponjitas pero verán que Shein no tiene la mejor calidad en todo y eso lo sé me ha tocado ver cosas que la verdad no las he visto buenas estoy como que voy a tener problemas de columna después de este video porque si ven si me paro normal se me corta la cabeza entonces estoy haciendo así pero cuando me alejo si me veo bien así que voy a hacerlo un poquito más lejos tienen dos por acá estos que son marcador de páginas no sé cómo es que se le llama exactamente chicos yo le diría post-its pero los post-its son saben los que son más grandes para escribir notitas y para hacer una cosa así como de papel me parece caro ustedes dirán no es caro pero bueno a mí sí me parece un poco caro pueden verlo por acá pero dentro de todos los que habían en Shein este me pareció de los más económicos y que traía varios yo les asigno a cada color un tema y en los libros también como que pongo este color es sorprendida este me enojó este es felicidad este es amor así y entonces ya sé que cuando veo ese color en el libro es que hay una emoción detrás del color probablemente lo haga todo el mundo así yo me estoy haciendo la de las mayores ideas del mundo pero no importa yo se los comparto creo que una vez les había comentado que me gusta mucho este tipo de vídeos hablándole simplemente a la cámara en casa me siento muy cómoda porque a pesar de que no lo piensen soy una persona un poco introvertida entonces yo y la cámara la cámara y yo tenemos muy buena relación pero cuando me toca salir a grabar a la calle sí se me hace un reto sigamos pues esto probablemente los va a sorprender porque creo que he sido la persona más ingenua del mundo al comprar esto a gastar mi dinero en esto voy a cruzar los dedos y de hecho les voy a compartir los resultados si funciona porque no tengo ninguna esperanza y es esto de acá esto es una maquinita de depilación láser de Shane vi las reviews en Shane y decían que funcionaba a lo mejor me engañaron me tomaron el pelo que no tengo mucho no me juzguen yo quería probarla yo quería ver además salía súper económica para hacer una máquina de depilación láser que te promete no tener pelos por lo menos durante un año un año y medio sería increíble ¿verdad? además que una sesión de depilación aquí en Cuba puede costar tres mil pesos mil tres mil depende del salón y tres mil pesos vendrían siendo como diez dólares que si con esa sesión solamente eliminaras todo el pelo sería increíble pero no saben que la depilación láser lleva por lo menos tratarte durante un mes dos meses entonces no sale a cuentas jamás hacerse la depilación IPL en Cuba por lo menos para mí hay gente que sí se la hace quiero sentir que no es plástico de la cuevita si no hubieran vivido la cuevita deberían hacerlo vayan a verlo so déjenme buscar una tijerita que es full body o sea que te va a dejar sin pelos como un bebito recién nacido cuando abrimos la caja tenemos por acá lo primero que es lo más importante según yo un manualito de instrucciones genial me viene porque no sabía cómo usarla y vamos a abrirla miren acá oh espérense porque aquí vienen varias cositas vienen unas gafas de sol miren que bien para salir a pasear trae una maquinita de afeitar porque debes tener el vello cortito para poder hacerte la depilación enlace trae un cablecito trae un cable con transformador y se siente pesado se siente que no lo compren los chinos y se siente increíble déjenme decirles que yo me esperaba mucho mucho menos de este producto yo esperaba un plástico como no sé un pomo de esto pero no se siente muy buena calidad por suerte y esto es súper útil para las cubanas porque nos gusta mucho hacer las cosas en casa cuando tenemos un chance cuando estamos viendo la novela en cualquier momento así que esto viene de perlas siguiente producto ya van viendo que mi comprita no fue tan pequeña tenía sus cosas importantes unas bandas de ejercicio que estaba locas locas por una de ellas en mi gimnasio rústico y tercer mundista no hay bandas para hacer ejercicio o sea están los aparatos y estas traes como para tres niveles de fuerza diría yo esta es la más fuerte esta es la mediana y esta es la más suavecita son de goma yo sé que en Shein hay otras que tienen más calidad que son como revestidas en tela pero o sea por este precio no puedo exigir más o sea si fuerte fuerte si está y yo para que las usaría la verdad es que estas ligas sobre todo me gustan para el tema de hacer sentadillas porque para los brazos no puedo es demasiado fuerza para mí entonces te las pones como por acá parece que no me ven se siente bien se siente que hace resistencia y yo creo que cumple su función para que no sea simplemente el peso de tu cuerpo o las repeticiones sino añadirle un poquito más de dificultad al ejercicio en casa para los que hacemos en gimnasio a lo mejor no es tan útil y se me olvida decirles que esto que traigo puesto también es de Shein pero no me pude resistir porque yo quería salir con algo bonito en el vídeo y ya la verdad que la ropa deportiva que tenía no estaba presentable para un vídeo la licra sí creo que me costó dos y pico tres dólares es de esas que levantan el glúteo y todo eso ustedes saben yo no soy fan de ese tipo de licras pero estaba en oferta y bueno yo necesitaba ropa para el jean así que me viene perfecto algo sí que compré en Shein y que me gusta mucho para hacer ejercicio me parece un poco más recatado como que no se marca tanto el cuerpo o el no cuerpo porque hay personas que realmente se ponen estas licras y igual no les hace cuerpo y no importa todo el mundo debe ser feliz con su cuerpo está este short que me enamoré completamente sí me salió mucho más caro debo admitirlo se los voy a dejar por acá el enlace pero cuando vi la foto dije este short me va a venir perfecto es una maravilla vean este es lo que trae como un doble forro y esto se ve súper bien porque o sea te hace un poco de figura porque esto es elastizado pero también no se te marca transparenta si traes algún tipo de ropa interior que no te gusta enseñar con esto se soluciona el problema con esto sí voy a tener que reírme porque no sé quién me hizo pensar a mí que un enterizo por este precio iba a estar bien iba a tener buena calidad como pueden ver es simplemente eso muy sencillo yo no esperaba más que eso pero la tela o sea a simple vista miran esto es súper transparente eso para empezar y para terminar es tela elastizada de licra que esto te lo pones y no hay manera humana de que te quede bien porque aunque tengas tremendo cuerpo se va a ver raro se va a ver extraño entonces simplemente lo cogeré para estar en casa para hacer yoga si te has quedado hasta esta parte del vídeo por favor suscríbete aquí abajo para ver más contenido no les voy a decir que es similar a este porque la verdad hay días que hago vídeos de vlog otros que hago en casa que hago de exploración que hago de información nunca se sabe soy una cajita de sorpresas voy a aprovechar para mostrarles unos productos de una amiga suscriptora que tiene un nuevo emprendimiento ella es parte de la producción de estos productos voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que vayan a comprarlo les digo yo que ya lo he probado como dos meses y es muy útil se llama Ice Cap y viene siendo como una máscara térmica tiene un líquido térmico que la puedes meter en el refrigerador en el congelador y se mantiene el frío como por 15 minutos o también la puedes usar caliente la puedes meter en el micro eso depende del padecimiento o de lo que te hayan recomendado en mi caso y en el de mi mamá que padecemos de dolores de cabeza una de las principales acciones que tiene es contra la migraña nos gusta mucho frío y no solo te cubre la cabeza sino que también hay personas que tienen dolor en los ojos y esto se siente increíble y además te bloquea la luz si eres sensible a la luz y la verdad siendo sincera sin que me quede nada por dentro me pareció útil está muy rico se siente bien les voy a mostrar las cositas que quedan rápido para pasar a sus preguntas tenemos otro dispositivo que compré en Chain la mayoría de las cosas fueron así cosas útiles y esta es una pesita digital y la verdad en Cuba es muy útil porque ustedes saben que nosotros cogemos mandados o productos subsidiados por la libreta y somos muy matraquillosos con el tema de que me están dando el peso correcto y bueno esto está buenísimo lo único que no me agrada de este aparatico es que trae de las baterías que son redonditas y esas aquí no se ven mucho ahí está en kilos pero también hay libras y también te dice la temperatura actual que según esto estamos a 31 grados celsius yo creo que es cierto porque hace un calor y sobre todo la compré para saber si el peso del paquete que pedí cuando la paquetería me dijo lo que era si era cierto si era ese peso y bueno sí estaba todo correcto así que no me estafaron esta vez por aquí van quedando dos cosas que son para hacer la organización pero antes de mostrárselo el proceso de organizar y responder sus preguntas voy a enseñarles algo que estaba loca pero loca por tener esto sí fue totalmente un capricho pero también una necesidad y sabrán por qué este aparato realmente lo he visto en 200.000 reels shorts en todo en todo se ha vuelto súper viral y es esto es un cepillito para peinar mascotas sobre todo creo que es para gatitos que te permite echarles vapor oh justo tengo a la invitada indicada para esta parte del video hola señorita ay que gorda se ha puesto yo no sé si han visto mi gata uy antes pero esta gata era bastante más pequeña y se ha vuelto gordita desde que la ligue no le gusta que la peinen pero quiero intentarlo he visto los videos que la gente saca un bolón de pelo y vamos a probar a ver si funciona además he visto que le echan aceitito algún aceitico como para que el cabello quede no sé si brillante o para otra cosa si saben exactamente para qué me lo dejan aquí voy a echar una gotica de aceite de coco porque sé que es como antibacterial otro invitado que es parte nueva de la familia y tenía que presentárselos este es pocho el pelo se llama pocho ok yo no escogí el nombre fue mi mamá pero vean que cosita más linda entonces él ahora está en etapa de mudar pelito se le está cayendo mucho vamos a probar si realmente funciona miren como es esta vapor se lo echas así he visto que en los videos lo que hacen es echarlo arriba del pelo ya llevo un rato peinándolo y vean esto no sé si lo pueden notar ahí no saqué casi nada de pelo yo no sé si es que las cerditas son un poquito largas para su cabello y a mí no me funcionó no me sacó nada de pelo voy a probar con el gato otra vez cuando lo encuentre a ver si de verdad funciona despídete pocho al final no me funcionó peinarlo tanto vamos a renovar la actitud y les voy a mostrar lo que voy a usar para organizarlo lo primero es esto que son como unos plásticos para poner paletas de maquillaje sobre todo para esta zona y la otra cosa que me resulta aún mucho más útil y que sí se la recomiendo para las personas que quieran organizar es esto de acá es un organizador de telita y me lo esperaba mucho más malo cuando vi el precio dije no esto va a ser una cosa así pero bueno vean con sus propios ojos se despliega ok es bastante grande como una estantería pero de tela y aquí trae unos soportes que son para vendría siendo la parte de abajo donde se colocan las cosas por ahora lo voy a colocar aquí en el tubo de este en el tubo del closet si abro agujeros en la pared se me va a llenar todo de polvo y no quiero eso hasta aquí llegó mi compra díganme si me estafó Jane si los chinos me estafaron o fue una buena compra y las cosas son útiles yo siento que la mayoría de las cosas sí fueron útiles y le voy a engancharte el tubito y fíjense que dio la altura perfecta lo voy a pasar para un poquito el costadito y bueno esto me va a resolver mucho para el tema de todos los pomitos que tengo por ahí incluso creo que me sobra espacio y puedo coger alguno para ropa vamos a pasar a las preguntas que me dejaron por Instagram y por YouTube las tengo aquí en una hojita porque yo grabo con el teléfono celular lo primero que me dejaron por Instagram fue que si soy soltera esa pregunta creo que la he respondido en otras ocasiones pero bueno ustedes saben que si soy soltera y creo que lo voy a seguir siendo por un tiempo porque estoy un poco enfocada ahora en los estudios en el tema del canal y todo eso me lleva a que no tengo tiempo de preocuparme por otras cosas ni por el amor pero bueno no cierro las puertas de mi vida nunca se cierran las puertas bueno esto no fue una pregunta fue más bien una suscriptora que vino le voy a dejar por acá su mensaje y me dijo que estuvo embaradero y que se le hizo triste el tema de la situación que estamos pasando en Cuba es cierto la situación en Cuba está bien difícil estos últimos días he tenido he tenido un sentimiento de que ya no vamos a ningún lado llevo como dos semanas tres semanas en casa que el agua del grifo no hay no hay agua y entonces tenemos que salir a recogerla en una pilita que hay fuera se forman filas para recoger agua ustedes saben lo que es eso entonces la casa cuando no hay agua es un poco caos porque el baño no llega agua no puedes lavar no puedes fregar las cosas no puedes limpiar bien y eso es mucho tormento aparte de eso el tema del gas para cocinar hace también como una semana o dos semanas que no entra entonces el cubano cocina con gas la mayoría del tiempo así que lo estamos ahorrando muchísimo y así le podría decir que realmente entiendo a esta suscriptora porque las compras ya no son lo mismo salgo a resolver las cosas de la casa y regreso literal mi gente regreso con dolor de cabeza porque vas con una idea de voy a comprar esto voy a comprar aquello no puedes planificarte no puedes hacer nada y ni hablar de las personas que no tienen el dinero para poder hacerlo yo al menos si en este momento puedo permitirme comprar algunas cositas un paquete perrito un picadillo yo que sé esas cosas que al menos es comida no voy a seguir en este tema porque entonces me quedaría aquí hablando 10, 20, 30 minutos más me han hecho demasiada esta pregunta muchos suscriptores que si yo hago tours a ver yo no soy guía turística no estoy preparada exactamente para eso pero la verdad que los videos de youtube informarme para hacerse para hablar con muchos suscriptores me han llevado a saber mucho de la Habana Vieja de lugares bonitos lugares históricos entonces si realmente si algunos de ustedes tienen preparada una visita a Cuba quieren una persona que los ayude a informarse a llevarlos a los lugares a hacer el tema de el cambio del dinero pueden contactarme a mi instagram a mi correo electrónico que lo tienen por ahí abajo podría ayudarlos con el tema del recorrido por la Habana yo espero que esto aguante el peso yo creo que si voy a empezar a colocar algunas cosas acá no sé exactamente cómo es que va a quedar la exposición pero voy a empezar a poner todo lo que es del cabello como por aquí arriba pues miren yo no tenía ninguna fe en esto cuando lo vi en la tienda pero está genial y queda muy bonito pueden los cubanos tener huertos comunitarios para producir alimentos o es prohibido esa es una pregunta buena de hecho sí los cubanos últimamente están haciendo un poquito de esto de la siembra en casa producir sus propios alimentos porque bueno ustedes saben la situación según tengo entendido no hay problema de que los vecinos hagan un huerto lo que no hay el espacio para hacer esa huerta por lo menos aquí en la zona de edificios no tenemos un espacio lo que sí he visto que la gente en la parte de afuera del edificio crean gallinitas pollitos y el tema de la siembra se dificulta no porque sea prohibido sino porque aquí no hay semillas semillas industriales para sembrar no sé zanahoria pimiento cualquiera de estas cosas actualmente los suelos por lo menos de esta zona no son buenos para la siembra después les voy a mostrar mi patio de afuera que hemos intentado cultivar algunas cositas así más necesarias pero lo único que se ha dado es la menta para hacer infusión una vez tuvimos ají pero hubo una plaga entonces tuvimos que sacarlo y ya eso es lo único que hemos logrado de plantas no he escuchado hasta ahora de ningunos cubanos que han hecho una huerta o algo así para sostenerse en comunidad estaría interesante la verdad me parece una buena idea me dijeron así como una pregunta bien casual que estaba haciendo por estos días y aquí me voy a detener para decirles que por fin comencé la universidad en la carrera de psicología ustedes saben que llevo tiempo diciéndoles que es lo que quiero estudiar que iba a empezar pero esto se ha ido posponiendo y no por mí sino porque la facultad se ha tardado en comenzar el curso pero bueno por fin lo comencé en la modalidad por encuentro o sea que no tengo que ir todos los días de la semana lo cual es perfecto para poder seguir trabajando en YouTube voy a ser muy sincera con ustedes no he tenido problemas espero que no se hayan preocupado por mí simplemente se me han acumulado ciertas cosas que no me han permitido subir videos hace como una semana el teléfono se me cayó en un pozo de lo que tenía agua empezó funcionando después no tuve que llevarlo a reparar tuvieron que abrirlo cambiarle la pantalla en fin siento que muchas personas en YouTube no lo reflejan pero yo tengo que decirlo y tuve un bajón me empecé a sentir mal y no por ustedes porque ustedes son los más bonitos que tiene YouTube los suscriptores de mi canal son los más maravillosos del mundo ustedes son unas súper buenas personas todo el tiempo me están apoyando comentándome cómo estoy los que están en contacto conmigo también porque estaba tan perdida y bueno que un video o varios en este caso no salgan como lo tenías pensado frustra uno no debería quedarse en ese momento sino seguir adelante pero a mí sí me chocó junto con el resto de las cosas y fue como que necesito un descanso y siento no haberse comentado pero ya me sentía bastante triste por no subir los contenidos por no hablar con ustedes hay veces que uno necesita tomarse un descanso para volver más fuertes y bueno por aquí tengo una preguntita que es muy clásica de mi instagram de hecho siempre me la preguntan es si me iría de cuba si me gustaría ir a venezuela saben que si me gustaría visitar otros países me gusta cuba me gusta mi país sus lugares pero no me gusta la situación que estamos viviendo ahora si tuviera la posibilidad de irme con mi familia a un lugar que yo supiera que al menos voy a avanzar que puedo trabajar que las cosas me van a ir bien si lo consideraría por supuesto y si visitaría venezuela si lo haría no sé cómo está la situación ahora mismo después de todo lo de las elecciones si hay algún venezolano ahora mismo viendo el vídeo por favor escríbeme aquí abajo actualícenme de la información porque me quedé bastante alejada del tema como todos los países deben tener sus cosas interesantes y además se me hace un vecino porque está bastante cerca seguro la cultura es muy semejante a la nuestra y eso me gusta me parece un buen primer lugar para salir del país y no sentir ese choque tan diferente ¿cómo haces para llevar la exposición en las redes expositivas? bueno no me considero una influencer ni una persona que está tan expuesta en redes como los artistas los youtubers súper famosos pero sí es verdad que hay veces que las redes te saturan estás ahí viendo contenido estás como en una especie de competitividad todo el tiempo con los youtubers de Cuba con los de afuera con si sale algo nuevo tienes que ir a buscarlo porque quieres darle lo mejor a tus suscriptores quieres darle lo más novedoso entonces si sientes esa presión en el entorno de la exposición en redes no tanto porque mis suscriptores ya les digo son buenísimos se preocupen por mí me escriben no he sentido nada negativo de los que me siguen en Instagram y además cuando alguien me critica algo simplemente lo leo analizo si es una crítica positiva si es algo que puedo mejorar si es así lo hago y si es algo que es para ofenderme o para hacerme sentir mal lo dejo pasar porque sé que esa persona tiene sus cosas en la vida y por algo será que se comporta de esa manera por mí no es ya ven por acá que me puse a hablar y se me olvidó decirles que casi estoy terminando de organizar esto voy a abrir esto en lo que leo la última pregunta ¿cómo es mi vida como estudiante? no llevo tanto tiempo como estudiante para hacerles un bosquejo por ahora me va bien siento que si tuviese que ir todos los días a la semana a la universidad sería mucho más difícil una de las zonas más caras de La Habana además de que el transporte no está para nada bueno en estos momentos entonces ir todos los días a las 8 y media de la mañana creo que no llegaría al primer turno de clases nos hemos convertido como las personas afuera que exactamente tienen que mantener un trabajo paralelo a la universidad para poder sostenerla la verdad da pena por lo menos a mí cuando mis papás me tenían que costear en el pre las cosas las meriendas todo porque cada día subía más el precio y eso hacía que a veces no pudieras comprar las cosas me encanta esto no sé si será útil pero lo voy a averiguar ahora vamos a ver si funciona esto para guardar paletas grandes de maquillaje vean aquí tengo una que es mi favorita y la más bonita yo creo la voy a poner aquí atrás oh sí la verdad es que sí funciona vamos a ir poniendo las demás que ya este estantito me da penita botarlo pero bueno está en las últimas y bueno algo que desde que empecé la universidad sí me tiene un poquito alerta es que en Cuba no están acostumbrados a la mediatización de la vida de las personas a esto de la exposición por redes sociales o sea que se les hace raro y entonces tienen cuidado con las personas que se dedican a este tema y más si eres estudiante universitario porque en la universidad por supuesto te enseñan conocimientos sobre la carrera pero también conocimientos sobre tu país sobre las medidas del país y todo yo nunca más en este canal he tenido la intención de hacer un contenido fuerte como los que realizan otros youtubers ustedes lo saben generalmente todos de lugares que me gustan yo no estoy preocupada por eso yo sé que no voy a tener ningún problema y bueno esto quedó súper divino esta paletita aquí organizada y de hecho yo pensaba que yo tenía muchas paletas de maquillaje pero no creo que todas me cupieron en el primer organizador y este lo voy a coger para unas cositas más chiquitas que tengo aquí y es increíble como logré esto con un poquito de inversión porque en Chain hay muchas más cosas para el tema de organizar y también creo que hay otra tienda que se llama Temu que ahí sí puedes encontrar muchas más cosas de organización más adelante me gustaría hacer una compra para poder ayudarme con el tema de organizar y bueno mi gente creo que respondí la mayoría de sus preguntas no puedo revisar ahora si me dejaron más porque tengo el teléfono grabando espero que les haya gustado este video mostrándole mi comprita respondiendo sus preguntas volviendo a YouTube yo me he sincerado y he sido real con ustedes porque lo prefiero así para que no se preocupen para que sepan que voy a volver a hacer videos que pronto van a tener videos nuevos en el canal un beso grande y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!